El erizo de mar El erizo de mar se arrastra rápidamente sobre el piso del océano, arrastrándose, arrastrándose, arrastrándose. El cangrejo Los dos cangrejos caminan sobre una piedra. Uno camina hacia adelante y uno camina hacia atrás. La foca La foca gira los aros de hula hula, oscilando y balanceándose, oscilando y balanceándose. La ballena Las ballenas suben a tomar aire. Respirando y deslizándose, respirando y deslizándose. La medusa Las medusas están flotando en el agua, moviéndose hacia arriba, abriendo y cerrando. El erizo de mar se arrastra rápidamente sobre el piso del océano. Los dos cangrejos caminan sobre una piedra. La foca gira los aros de hula hula. Las ballenas suben a tomar aire. Las medusas están flotando en el agua. Las WeightG productos y deslizando en el agua. Los dos cangrejos caminan sobre una piedra. Los Three Gracias por ver el video.